Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Sonic Superstar Que me esta flipando Y ahi estamos con el Sonic ahi Tirado en el suelo que vamos a jugar El Acto 2 con el que parece que el Acto 2 tiene Un nivel mas, bueno no, no tiene un nivel mas Este será el de la frutita que hemos pillado Que pillamos con Con Tails en el otro, no? Cuando nos pasamos en la zona antera Asi que, tiene dos actitos tambien Vamonos, Speed Jungle Mira el Sonic Tiene Drop Dash Si, tiene Drop Dash Vamonos Vale, vale, tenemos aqui las lianitas Que guapa para subir, no? Hola musica Que guapa Lo que mas me gusta Sobre todo es que tenga niveles nuevos Que no sea lo tipico de De niveles ya visto en otro Sonic O remasterizaciones de niveles Que era eso Ostia, vamos a ir por aqui abajo mismo Eh, perro Que perro Como has pillado tu Vale, a ver Por aqui, espero no haberme dejado La esmeralda tio No, por aqui no quiero ir para alla Pero aqui hay algo raro Que no se lo que es Ah, que guapo Me tira el gancho Y entonces ya he podido ir por ahi Vale, 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 vale Yo estoy echando mucho de menoreismo Lo de Ah, esto es para volver para atras Vale, vale Estoy echando mucho de menos Lo de poder Volar con Tails Porque asi si me deja algo atras Poder ir a mirar Y ya esta, sabes Pero con esto no puedo Eh, tremenda troleada Tremenda troleada Me metio ahi tu Vale, claramente Quiero ir por ese de ahi No se si va a haber algo especial Pero algo tiene que haber Pues algo esta ahi, sabes Vamonos Eh Será perro la ranita tio Vamonos Ah, vale Es por ahi, vale, vale Esperate Antes de seguir Aquí mira, mira, mira Aquí tiene que haber algo tio Vale Por lo pronto tenemos un escudito Vale Igual por aqui esta el La La esmeralda, sabes O el portal para la esmeralda Lo que estamos subiendo como mucho, sabes No, no parece que haya nada por aqui eh Pero voy a subir por aqui igualmente Me gusta el, me gusta el sitio Venga, fuera de aqui Miradamos esto Uuuh, 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 uuuh Uuuh Ahi, ahi soltao el boton Pensando que vamos a ir para otro lado Pero no Va a extraer un camino por aqui arriba A donde vamos Vale, podemos ir para allá atras Podemos mirar a ver que hay Vale, eh El, el Las plataformas estas son como Como las pendientes tio Que si le das a saltar Te tira para atras Es una cosa que nunca entendí de Sonic Pero oye Es asi Y hay que respetarlo como es Ve que te tira como un poco para atras Ahi estamos Vale, a ver si ahora ha llegado la plataforma Porque antes Tiene tan poco inercia el Sonic Que no llegaba tio Oh, esto me gusta Esto me gusta Deba a perro Quita de aqui Vale, algo me dice Que esta cinta de aqui Es para volver Asi que vi por aqui arriba Porque esta es la parte de arriba Que antes nos tuvimos Creo O no se O yo que se Ah no Hemos vuelto para atras Tio que guarro Queria ver Nah Vamos a ir por aqui Vamos a ir por aqui Ya esta No se donde estará lo de la esmeralda Chicos Eso habrá que buscarlo con mas calma Que tambien os digo Si no lo encuentras en un nivel Lo puedes encontrar en el siguiente Del mismo acto Vale, esto es donde nos chocamos antes Ahora tenemos que ir Supongo que por ahí arriba Si no fuera tan torpe Vale, puedo ir por abajo Toma por saco Vale, vamos por aqui Que esta la gracia de los juegos de Sonic De este tipo Explorar los niveles Porque tienen un monton de caminos Tio Vale, esto nos va a abrir El camino para el otro lado Pues Tails Por estos sitios Iba super bien Pero Sonic se resbala Para atras tio Vale, vale, vale Vale, mejor por ahí no No, no quería entrar al bonus Tio, puedo salirme del bonus Es que no tengo ganas de pillar Es que ya os digo Las medallas no me valen para nada Entonces esto me parece Una pérdida de tiempo Volver al mapa del mundo Bueno, pues me dejaré caer Cuando ve un boquete Tio Es que es lo que os digo Si sirviera para algo Me encantaría jugarlos Pero Es que se que me va a valer Para absolutamente nada Entonces Es como bueno Pues Eso si se controla Mucho mejor Que en el Que en el clásico Aquí se controla Que da auténtico gusto Venga, sácame de aquí Porfa Es que las medallas No me van a valer para nada Entonces como Me da bastante igual Si me dan una Que si me dan tres Solo estoy perdiendo tiempo Vale, seguimos por aquí Quiero tirarme por el que esté más arriba Por este Vámonos Vale Más lianitas Ah, eso no ha llegado Podría ser Vale, ahí ya llegamos Vale, hay otra más Ahí arriba, tío Espérate, quiero ver Que hay dentro, tío Bueno, poco a poco llego Estoy intentando llegar A la plataforma Pero claro, no puedo Porque si intento llegar A la plataforma Cuando voy a llegar Se me engancha aquí, tío Nada, nada Que no puedo Que le den por saco, tío Hostia, que fuerte, chaval Vale, ahí tampoco llego ¿No? Vale, vale Dios, que quiero llegar ahí Que no me rayes Vale, para llegar ahí Tendría que hacerlo De aquí y hacer así, ¿no? Ya está Vamos, que si no voy a llegar Me cago en la leche Vale, vale Vale, antes de seguir subiendo Que hay en esta plataforma Por aquí, perro Para, 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 para Guau, como mola estos niveles Que tienen tanto para explorar Es una maravilla, tío Es una maldita maravilla ¡Epa! La madre que los parió ¡Eh! ¡Mira el TSA ahí al fondo! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapardo! Buah, tiene toda la pinta Que me he dejado así Me he dejado la de la esmeralda, tío A ver si lo encontramos en la todos El pobre no cabe ahí, tío ¡Ojo! Tiene arpón de ese, eh Que ten cuidado ¡Ah! Supongo que nos disparará Porque son como los arpones de antes Igual los dispara Tenemos que subirnos por el arpón O algo, tío A ver qué hace este señor ¡Vamos! ¡Toma! Es que quería hacerlo así, chicos Ya sé que podía hacerlo de normal Pero... Vale, era que... ¿Tengo el poder? Sí, tengo el poder Lo podríamos usar, eh ¡Ah, que se ha pirado! Vale, vale Tengo que ir detrás suya ¿Por aquí me caigo? No, no, no Vale, pues me quedo aquí Aquí no me das Ya está Aquí estoy... Estoy perfectamente Vale, sobre nos va a tirar el arpón ¡Claro, claro, claro! ¡Oba! Vale, se vuelve a pirar, eh Oh, aquí ya hay pinchos, eh ¿Y si tiro esto aquí? ¿Le pega aunque esté volando? ¡Sí! ¡Le pega aunque esté volando! O sea, no tengo ni que esperar Que tire el arpón ¡Qué gracia, tú! ¡Ey! ¡El pollo gordote! ¡Vámonos! ¡Que el ritmo no pare! ¡Dale, dale! ¡Nada, nada! ¡Que no caiga! ¡No! ¡No quería que cayera! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Qué guay! ¡Hostia! ¡Está genial este juego! ¡Me está gustando muchísimo, tío! Es que Normalmente lo que me falla en los Sonic Es que muchas veces el control es un poco pocho En el origin Las físicas estaban horribles Muchas veces te aplastaban cosas Que ni siquiera te estaban tocando por arriba No sé Tenía un montón de fallos En Mania se jugaba de lujo Pero claro Muchos niveles eran O niveles originales de Sonic O niveles originales de Sonic Retocados O también había zonas nuevas Pero Este es todo nuevo, tío Y además se ve súper bonito, tío Pero súper, súper bonito Acto siguiente ¡Ah! Acto Sonic ¿Qué es esto de Acto Sonic? ¡Oh! ¡Ojo! O sea, no era lo de la fruta Es un acto de Sonic ¿Será que hay actos que solo llevas X personajes? O sea, estaría todo guapo Porque serán niveles que están diseñados para un personaje Speed Jungle, zona Vale Perfecto Speed Jungle, zona es Pues eso, que es la zona de Speed Jungle O sea Que es el mundo este, ¿sabes? Espérate, aquí arriba hay algo ¿No puede ir arriba? No, no parece que puede ir arriba Tío, bueno, por nada Me dio vuelta Dale, Sonic Para, 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 para Que buena música, tío ¡Ojo! Es un jefe, tío Hostia, hostia, hostia Que cuidado, eh ¡Yepa! ¿Dónde ibas? Hay un montón de caminos, eh Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Gua, es que no me da tiempo A saltar por el camino ese, tío Ah, vale, vale No me tengo que frenar Tengo que seguir para adelante sin más Vale, vale, vale Pensé que al frenarme Le saltaría encima o algo Pero no Va a ser que no, amigo Ahí había muchas cosas, eh ¡Eh! Mira que perro ese Como me quería pillar Vale, solo hay unos cuantos rins No pasa nada Que perro como me quería pillar El bicho El bicho ese, tú Madre mía Van a matar, eh Ahí te quedas, loco Quiero mirar que hay por aquí atrás A ver si hay algo, tío Porque si hubieran de esto De esmeralda del caos Sería genial, tío Para hacerlo Y así nos lo quitamos encima Ya tendríamos Otra esmeralda Y tendríamos Otro poder No solo la esmeralda Que es lo que está guapo Que es que encima Te dan poderes Por las esmeraldas Eh... Por el primero, va ¡Oh! ¡Vamos! Ahí vuelve No sé qué es esa movida La pone en el muro Pero no sé para qué vale ¡Eh! ¡Qué perro! Pensé que lo iba a lanzar En plan presiéndome por detrás No No directamente a mi cara ¿Sabes? ¡Ah! Pero me has pillado bajando Y no podía saltar ¡Desgraciado! Vale, 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 vale ¡Corre! Hay unos pocos rins Que tienes muy poquitos ¡Hasta luego! ¡Niom! ¡Qué guapo, tío! Está genial el nivel, eh Vale, vale Por aquí La mola porque tiene un montón De secciones distintas En plan Por aquí saltitos Por aquí correr Por aquí no sé qué Está muy variado, tío Así sí, tío Así como se hace un Sonic, hombre Más que mira Qué bien se ve, tío Es increíble Lo bonito que se ve el juego Vale, esto hay que saltar aquí Pues si no, no vamos Para ningún lado ¡Oh, vamos! Voy a cagar al bicho este Al Lady Baja Vale, hay un muellecito Quiero ver qué hace muelles Aparte... ¡Ah! ¡Qué hijos de perra! ¡Qué hijos de perra, tú! ¡No! ¡No, no, no! ¡No puedo bajarme de aquí! Quería pillar Eso de ahí abajo, tío Bueno, da igual ¡Tío, tío, tío! Te vamos con más leche, ¿eh? ¡Estamos enfadados! Va, ese muro me persigue Supongo que tengo que ir rápido Para que no me pille, ¿no? ¡Hostia! Que ahora viene para arriba, tú ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué guapo está este nivel, tío! Vale, voy a subir por aquí Porque no me da tiempo A coger power a veces Vale, vale, perfecto ¡Vámonos! Vale, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí ¡Tremendo! ¡Uy, casi me da ese! Menos mal que he saltado, chaval Tremendo este nivel, ¿eh? Tremendísimo, tío Ya son rings Y a correr Vale, vamos, vamos, vamos Que el ritmo no pare No nos podemos parar en este nivel ¡Ay, qué rapidito que si no! ¡Pillen los misiles! Casi, casi, ¿eh? Vale, bien, bien Uf, ahí me lo va a quedar Me ha pillado mediadamente bien, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! ¡Está increíble! ¡Corre, Sony, corre! ¡Corre, no te pares! ¡Sony, date vidilla, Sony! Saltaba por si acaso Yo qué sé, tío ¡Ey! Es el bicho ese de antes El que salió en la cinemática No sé quién es Es como un esbirro nuevo De Eggman, tío ¡Qué guapo está este juego, chaval! ¡Hostia! Me está gustando muchísimo El control es súper bueno Y es muy divertido Se va a convertir en mi Sony clásico favorito, ¿eh? Es que es el dientaco Es que, fijaos Es que tiene literalmente El mismo diseño Que el arte oficial Bueno, el típico arte Que hacen así como de dibujitos Que usan en la cinemática Se ve todo tan bonito Vale, esto será el acto 2, ¿no? Pues vamos a ello, gente ¡Uy! ¡Qué gracia! Te llevan la mariposa Para iluminar el escenario Están geniales estos niveles, tío De verdad Son muy variados Y muy divertidos, tío Aquí hay algo, claramente Vale, me llamo la mariposa ¡Wow! Voy a poner aquí atrás A ver qué hay ¡Ah, y la plataforma se fue ya! Igual es para volver sin más Pero bueno Quiero comprobar Tiki, tiki, tiki ¡Wow! Pues hay para subir, ¿eh? Poco a la mitad aquí para subir Ojo, cuidado los pinchitos, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Me tira para el fondo! ¿Puedo subir por ahí, no? ¡Me tira para el fondo, tío! A ver, estoy un poco torpe yo O es que el juego no me tira para donde... ¡Ahora sí! Es que antes me estaba tirando Por encima del muelle, tío Vale, ¿por aquí qué hay? Eh, nada Porque si me tiro por aquí ya caigo Porque el otro está... ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Cómo llegamos aquí arriba? ¿Cómo llegamos aquí arriba? ¿Cómo hago para darme la vuelta? ¿Así, no? Vale, vale, pues espérate No, no, no Media vuelta, media vuelta Media vuelta, he dicho Ahí estamos Vale, vale Relaja Ahí estamos Ahí estamos Sí, señor Vamos hacia por la esmeralda Uh, la rojita Vámonos Va, así pillamos ring Encima el impulso ¡Vámonos! Buenísima Vale, otro poder, chicos A ver qué poder nos dan ahora Ya tenemos la segunda esmeralda Ahí la tenemos Sónica ha conseguido una caos esmeral Y un nuevo poder A ver cuál es el rojito este Bala ¿Qué es esto, tío? ¿Se va para lanzar proyectiles? ¿O algo así? ¿O transformarás en bala? Ah, lo veremos Vale, vale Acelera por los aires Perdona Elige el poder Ahí estamos ¡Ah! Es como Y se puede usar varias veces Tiene como un cooldown Y lo puede usar todas las veces que quiera ¡Uy! ¡Qué tocho esto! Mira, esto viene muy bien con Sonic Por si nos dejamos en una zona Que queramos mirar Y no lo hayamos visto Podemos empezar a hacerlo De la bala esa y todo loco Y ya está Y al final pues llega súper alto Pero como tiene un cooldown Vas a estar un buen rato haciéndolo, ¿sabes? ¡Vámonos! ¡Qué guay! Es súper divertido, de verdad ¡Qué maravilla de juego! Mira, de hecho vamos a usarlo aquí Claro, puedes ir así Y llegar al sitio que de normal no llegarías con Sonic ¡Vamos! Y puedo seguir usándolo, ¿eh? Mientras tenga el cooldown Lo puedo seguir usando, tío Es genial, tío Lo de los poderes está muy chulo, ¿eh? O sea, no son ninguna locura los poderes Aunque sí es verdad que el de los clones Para jefes está tremendamente roto Pero... Pero lo que ofrece son chorraditas en plan Pues alguna ayudita tonta o lo que sea Durante un tiempo Y está muy guay, tío Me parece muy buen uso para las K-Gemeral Que hasta ahora el uso que tenían era Pues ser un mero coleccionable, tío Para sacarte al Super Sonic y ya está Y así mucho mejor, tío Pero muchísimo, ¿eh? Aunque sea un uso medio anecdótico Me parece mucho mejor que... Que usarlo para... Para nada Para sacarte solo al Super Sonic Porque aquí también te puedes sacar el Super Sonic Por lo visto El último poder que te dan Es el Super Sonic Y lo puedes activar igual que aquí O sea, es uno de estos Los que salen aquí en el círculo Lo activas Y tienes que tener, pues, más de... No sé cuántos rinos Serán 61 o algo de eso, ¿sabes? Y entonces ya puedes activarlo Vale, acá vamos los conejitos locos Más ringus Y nos vamos ¡Yuhuu! Bueno, no nos hemos oído mucho El yuhu fue cortito, gente Nada, el bonus no, gracias No quiero medallas que no me sirven ¡Qué! Ese no me pilló Ese no me pilló esta vez ¡Qué guapo, tío! Se controla tan bien ¡Qué gustazo, tío! Y además, tiene mucha variedad los niveles Os lo he dicho antes Es todo el rato hacer cosas distintas, tío O sea, no es todo el rato darle pa' un lado y ya ¿Sabes? Como muchas veces pasa en el... Como en Sonic Generation Sonic Generation me gustó mucho Bueno, me parece una mierda tremenda Eh... Pero, eh... Me... Los niveles, la gran mayoría La tira pa' delante ya ¿Sabes? Y eran un poco... Un poco sosetes en ese aspecto ¿Sabes? Y este mola porque sigue siendo Tirar pa' delante Es un Sonic como cualquier otra plataforma Cuesta de ir pa' la derecha Básicamente como en todos los juegos de plataforma Pero... Mandana dice que he caído por ahí Y no he pillado ni un solo ring, eh Eh... Pero este tiene mucha variedad, tío En plan de... Esta parte tienes que subir Esta tiene no sé qué Esta tiene no sé cuánto Y está muy guay, tío A ver otro jefe ¡Vamos! ¡Qué guapo, tú! La presentación de los jefes También está bastante chula, eh Venga, no vamos a usar el clon, eh Lo vamos a hacer de normal ¿Va esto de qué va? Vale, ya me imagino Que va a caer en algún lado Vale, de momento no puedo pegarle Supongo que en alguna de estas que caiga Ah, vale Va a tirar el gancho No, no puedo subir por el gancho, eh Ah, porque va a tirar más de un gancho Si lo hago así Uf, voy mal, eh Pero no le puedo pegar ¡Ah! Ya sé qué tengo que hacer Tengo que hacer que el gancho le dé a él Eso es lo que tengo que hacer Vale, vale, vale Ya lo pillo Hostia, voy con muy poco ring ahora, eh Me gusta eso Vale, tengo que hacer el gancho Le pega a él Vale, me pone ese gancho ahí Yo me subo Y ahora hago así No, mierda Me ha pillado por abajo Ti, 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 ti Ahí ¡Casi! Ese le da ¡Ja, ja, ja, ja! Solo un rimbo Y muy jodido de la vida, eh Vale, me voy a poner así Para que el gancho salga No, salga con la misma diagonal, ¿no? Ahí, ahí Que se haga un poquito más alto Y que me da millo a llegar No me da para llegar Vale, ahora sí Ahí está Perfecto ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo, tú! ¡Qué guapo! ¡Ojo, ojo, ojo! Que se ha puesto loco ahora, eh Hostia, hostia, hostia Me quedo aquí abajo Aquí abajo no me da seguro ¡No! Sí que me da Mi anillo ¿Le puedo pegar? No No le puedo pegar Tiene como una armadura muy gruesa ¿Sabes? Vale, suba arriba ¡Ey! Ah, le tendré que devolver esas movidas O algo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! ¡Eh, mi anillo! ¡No, no, no! ¡Déjame cogerlo! Vale, 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 vale ¡Uh! Sobreviviendo con un ring aquí, eh Todo triste, tío O sea, es complicado darle con el ángulo bueno, eh Bien, 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 bien Uh, está muy alto ese Vale, vale, ese de mi altura está genial ¡No, no tira más! ¡Qué perro, tío! Vale, me quedo aquí porque me ha tirado un misile muy a los perros ¿Sabes? ¡Vamos! Se lleva el perro Vale, perfectísima esa Ahora sí ¡Vamos! ¡Ole, ole, ole los caracoles! ¿Qué pasa, es man, eh? ¿Qué pasa? Te piras, eh Te piras Venga, abre el muro o sea del megaman Ábramelo Vale, vale A ver si sacamos otra de las frutitas ¡Vamos! ¡Vamos! Con esto supongo que nos saldrá otro nivel de estos de frutita como lo da otra vez, eh Pan, 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 pan A las dos medallitas y la frutichi Y esto ya nos llevará a la siguiente acto pero no vamos a entrar al siguiente acto vamos a salir al mapa ¡Ey! El bichín este y no sé quién es Parece un robot pero no lo es Lleva como una armadura realmente ¡Ay! La han capturado Con el mando cuando se la ha caído, ¿no? Sky Temple Vámonos ¡Qué guapo, tío! Para volver aquí, ¿no? A ver, a ver qué tenemos por aquí A ver si tenemos un nivelito de esos dos de la fruta Eh... Ha llegado el producto nuevo a la tienda Metal Sony Me da igual Es que ya te digo Son todos Son todos para el modo de esa batalla que me... Me la pela infinitísimo No, pues supongo que habrá más niveles de esos de fruta O sea que la fruta simplemente es como un bonus para conseguir muchos... muchos rings y ya está porque al final es lo único que sirve La verdad Vale ¿Sólo tiene un acto este nivel? ¿Sólo tiene un acto, tú? Porque el otro antes de entrar porque puedes pensar No, es porque no has entrado Ya salían aquí los tres actos Pero este solo sale uno A no ser que es que luego vaya a subir hacia arriba o algo así Y salgan los actos por ahí arriba luego más tarde o algo, no sé Pero parece que solo hay uno Eso sí Al siguiente la vamos a jugar con... Amy Knuckles Me lo voy a dejar último porque seguramente va a ser que me va a gustar el gameplay Así que el siguiente con Amy que tendrá... Oh Una fase de entrenamiento A ver Vamos a hacer un sneak peek no de Amy Hay niveles de entrenamiento Oh, tío, doble salto Vámonos Vale ¿Qué ponía? Mantén X al saltar Ah, vale Es como el spin dash Vale, qué fácil Ya está Está el nivel de entrenamiento Ah, qué guay Y a ver el de Knuckles ya por curiosidad Simplemente por curiosidad por ver cómo se maneja Que lo de volar Oh Qué bien se controla Tío Ojalá se controla así en el Frontiers ¿No tienes lo de engancharte? Sí, tienes que tener el nombre No, no se engancha, tío O eso parece Ah, porque son los cadastros muros ¿No? Ah, vale 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 Para Para ¿Para qué? Qué chulo, tío Pues nada, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado también darle un like que sea más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!